Sé que hay muchos niños que no tienen que comer, que sobrevivir es su única preocupación. Yo prometo que siempre yo participaré en grupos que busquen la solución. Le damos las manos, sentemos los brazos, un brazo gritos por el amor y la paz. Sé que el mundo deberá muy pronto resolver un problema que es el de la contaminación. Yo prometo hacer todo lo que en mi mano esté para que siga creciendo la flor. Le damos las manos, le damos los brazos, un brazo gritos por el amor y la paz. Sé que de este mundo nadie es dueño ni será y que todos somos y formamos parte de él. Yo prometo solidaridad y compartir lo que me pueda la vida ofrecer. Le damos las manos, le damos los brazos, un brazo gritos por el amor y la paz. Le damos las manos, le damos los brazos, un brazo gritos por el amor y la paz. Le damos las manos, le damos las manos, un brazo gritos por el amor y la paz. Gracias por ver el video.